Juan Vivas traslada al conjunto de la sociedad ceutí la elección de qué quiere, aunque el gobierno local opta por lo más seguro y conveniente, por más España y más Europa. Nosotros consideramos que para que se asuma esta opción que plantea el gobierno de la ciudad de más España y de más Europa, se tienen que producir o se tienen que dar tres condiciones. La primera de ellas, que los ceutíes lo asumamos, y que lo asumamos aun cuando ello implique algún sacrificio y alguna renuncia. La segunda condición que creo que hay que cumplir es que lo hagamos desde la unidad, y si no es posible la unidad, al menos desde el mayor consenso. Y la tercera condición es que encontremos el respaldo de quien puede y debe darlo, en este caso el gobierno de la nación y las Cortes Generales. La rebaja sustancial del Ipsi, abaratar el coste del barco para mercancías y peninsulares, así como el desarrollo endógeno evitando la economía sumergida, son otras de las medidas a adoptar. Significa básicamente procurar que la renta y la riqueza que Ceuta genera se conviertan de una manera muy significada en oportunidades de empleo y de actividad para quienes aquí residimos, trabajadores y empresas. Por tanto, eso se puede hacer a través de tres líneas de actuación. Una, eliminando la economía sumergida y la competencia desleal. Para eso tenemos que intensificar los esfuerzos en materia de inspección y en materia de reprimir estas actividades fraudulentas. En segundo lugar, también me parece que es importante articular los mecanismos para que dentro de la ley, la contratación que hace esta ciudad autónoma, sea en obra, sea en servicio o sea en suministro, se constituya y se convierta en un factor que contribuya de manera importante al mantenimiento del tejido empresarial local y a su desarrollo. La reactivación del turismo, el puerto, el sector inmobiliario y el comercio digital son otras de las decisiones que se plantean, así como no dilatar más el desarrollo del Plan General de la Ordenación Urbana y poner de inmediato en marcha el Plan Estratégico para Ceuta.